Yo quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable Un artista que marcó a varias generaciones a nivel mundial. Todos nos hemos enamorado con Juan Gabriel, todos hemos dedicado una canción de Juan Gabriel. El primer tema que sacó fue un éxito. Ya viendo a Juan Gabriel quitarse el saco, tirar rosas y todas estas cosas, ves como estos, los machos mexicanos se van transformando en unas divas, unas señoras a las que se les caen las plumas. Un cantante que conoció la gloria, pero que también se abrió el amargo camino al éxito. Y obviamente lo censuraban, que si era homosexual, que si era bisexual, que si era trisexual. Nadie nos enteramos de que estaba esperando un bebé hasta que nació. Yo diría que la historia en general de Juan Gabriel es una película, y una película mexicana además, para llorar, para cortarse la cena. Este es donde estés, cariño. Intérprete de más de 1800 canciones y protagonista de una de las historias más impactantes que recordemos. Su vida, una verdadera teleserie. Naturalmente, el abandono de sus padres es algo clave para entender la personalidad tan atormentada que desarrolló Juan Gabriel siendo incluso una estrella. Esta es la biografía del divo de Juárez, un ícono de la música sudamericana. El hombre por el cual sus propios hijos se pelean su herencia luego de su muerte. Esta es la polémica historia de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez, el verdadero nombre del cantante, tuvo una infancia sumamente dura. No solo provenía de una humilde familia donde los recursos no abundaban, sino que a los seis meses de vida su padre murió en extrañas circunstancias. Victoria, su madre, quien trabajaba como empleada doméstica en la ciudad de Juárez, tuvo que hacerse cargo de 10 hijos. El papá se dedicaba a labrar la tierra y al mes de nacido Juan Gabriel, la parcela que el papá cultivaba se incendió. Al parecer, el papá se volvió loco y se perdió. Nunca se supo de. No eran de escasos recursos, o sea, eran pobres, pobres, requete pobre, o sea, y la mamá tuvo que rascárselas con sus uñas, tuvo nueva pareja, qué sé yo, pero de mucha pobreza, de esta pobreza que uno de repente ve verdaderamente en las películas mexicanas. Tan precarias eran sus condiciones que su madre decidió internar al futuro cantante en un orfanato para varones. Durante ocho años, el pequeño Alberto no supo nada de su familia, un dolor que lo marcaría de por vida. Y la mamá toma la decisión de meterlo en una escuela especial para varones. Porque la mamá, pues, no tenía tiempo. La mamá tenía que trabajar todo el tiempo, todo el día. Fue bastante mala, pero él siempre parece que estuvo muy enamorado de la mamá, justamente por no tener el cariño. Cuando uno tiene el cariño seguro de la mamá, no es tan buen hijo como cuando no lo tiene y trata de, de alguna manera, de reconquistarlo. Los hermanos también no se portaron muy bien cuando lo iba a verlo, trataron de meterlo en la, en la actividad agrícola. Y él no tenía nada que ver con eso, hacía canciones. La mamá le decía, pero ¿cómo haces canciones? Pierdes tiempo. Él ya estaba haciendo canciones, los hermanos más bien se reían de eso y lo trataban mal. Durante esos años, Alberto escribió sus primeras canciones. Soñaba con ser un gran artista. Fue en ese lugar en donde conoció a Juan, un maestro que resultará decisivo en su formación profesional. Contra la voluntad de su madre, Alberto dejó sus estudios y comenzó a frecuentar diferentes bares de la ciudad de Juárez. El Noa Noa se convertiría en su segundo hogar. Sin embargo, un confuso incidente en el hogar en el que vivía lo llevaría a pasar unos días en la cárcel. Alberto era acusado injustamente de robar una guitarra. Paradójicamente, Enriqueta Jiménez, una conocida cantante mexicana, se fijaría en él. Yo lo conocí en una cárcel y conocí a un niño de 18 años, flaco como un palillo, como un espagueti. En ese momento estaba de director, un familiar nuestro me dijo, quiero que lo escuches cantar. Empezó a cantar a las 3 de la tarde y eran las 6 de la tarde y las 7 de la noche y las 8. Y yo seguía escuchando su música porque era maravilloso escucharlo, hasta que me sacaron. El éxito no tardó en llegar. De la mano de Jiménez y apoyado por su sello discográfico, nace Juan Gabriel. A pesar de eso, las críticas por su look y desplante femenino se harían notar en un público acostumbrado a la música más tradicional. Absolutamente fue algo muy, muy rupturista porque tomando en cuenta que la sociedad mexicana y en general la sociedad latinoamericana es tan machista y hasta, al menos hasta hace un tiempo, estaba tan poco acostumbrada a estos patrones de un artista como Juan Gabriel, que era un artista con un aspecto distinto, un artista que se vestía de una manera que no era la de un hombre habitual, era un artista además con gestos que eran mucho más cercanos a lo femenino que a lo masculino. Porque obviamente genera un quiebre y genera un ruido de decir, ¿quién es este hombre que canta de esta manera tan dramática, pero además se viste y se expresa de esta manera tan distinta? Empiezan los conciertos generalmente con silbidos y algunos gritos de sátira. Y obviamente los censuraban, que si era homosexual, que si era bisexual, que si era trisexual, que si era, como hemos leído, trasatlántico, o sea, todo. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta y nada bien, joven, vete, vete. Las ganancias de Juan Gabriel se multiplicaron con los años. Sus ingresos los gastaba en comprar fastuosas casas, principalmente en México y en Estados Unidos. Una vida de lujos para el ídolo azteca, la que seguramente jamás imaginó cuando niña. Sin embargo, la vida privada del artista siempre fue un gran misterio. Sus romances y su familia eran temas que Juan Gabriel no solía compartir con su amado público. Un cofre de sorpresas que recién se abrieron en el año 1988, cuando luego de 38 años de soledad, se conocía su romance con Laura Salas, una amiga que se convertía en la madre de su primer hijo, Iván Gabriel. Ellos hicieron su arreglo solos, a mí nunca me pidieron autorización y me comentaron y nada. Lo que pasa es que en Venezuela me dijo, oye, te tengo que decir algo. Le digo, ¿qué pasó? Pues fíjate que, pues que Laura y yo vamos a tener un hijo. Digo, ¿qué? Laura, mi hermana, sí. Dije, ah, pues yo medio me molesté porque yo dije, ¿por qué con mi hermana? Y pues qué, a ver qué te parecería que yo me metiera con la tuya. Pues métete, me digo, yo no puedo enojar. La ambigüedad sobre la sexualidad del autor de Querida siempre rondó su carrera. Tema que si bien el ídolo azteca no se oponía a responder, nunca negó ni reconoció de forma tajante. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo. Con otra pregunta. Digo.